Y bueno suscriptores de YouTube como están, verdaderamente como están, y bueno este video es un poco emotivo se podria decir Porque en verdad se vienen bastantes, bastantes cambios en el canal, empezamos muy bien el año, uno de los mejores yo creo que años de mi vida va a pasar este 2016 No solo por las cosas que van a pasar, sino también por las cosas que voy a hacer, sabes, tal vez hay veces que no tienes la oportunidad de hacer varias cosas Pero en definitivamente este año va a ser uno de los mejores, se los puedo asegurar, es que emocionado estoy de compartirlos con ustedes Porque no es solamente que vaya a salir ahí, no es que me vaya a graduar, no, es que en serio siento que este año va a ser uno de los mejores Este video lo que voy a subir antes de empezar este año, porque se lo que se viene este año, se lo que voy a hacer este año Muchas cosas van a pasar con amigos, ya que, Dios mio, yo creo que lo mejor que te puede pasar es hacer las cosas con tus amigos Yo sé que en mi canal hubo mucho tiempo, muchísimo tiempo, que empecé a hacer mis videos con mis amigos, con clan nexus y todo eso Y eso era lo que más tenía visitas, como se darán cuenta a lo mejor ya no grabo con mis amigos o con los que grababa Porque por diversas razones, ya que pues algunos no tienen el one, algunos tienen el 360 Y yo como que me he querido repartir ahí a la mitad, pero obviamente no se puede Así que vamos a empezar esto con todo, se vienen cosas impresionantes Y cambios, porque los cambios, en serio, hijo, si les contara, si les contara, es que lo quiero hacer sorpresa Porque, en serio, Dios, este año, este mismo año, 2016, va a haber cosas de muchos cambios, muchos cambios No sé si en este punto ya se los habré dicho, o habré pasado de ese tema, para después, pues, dejárnoslo a nosotros Muchas gracias a los que me han estado apoyando en este canal Que llevo casi toda mi vida haciendo esto y nada más he conseguido 173 por ahora, suscriptores Sé que eso, eso es como, te das un golpe en la cara porque ya llevas bastante tiempo y mucho invertido en esto Pero esto me gusta, esto es de las cosas que más disfruto hacer Yo, en serio, si, si los comento a ustedes, he pensado en dejar YouTube Pero de repente ves comentarios que te dicen Oye, con esa edición vas a llegar muy lejos O sigue así, solo necesitas paciencia Y, en serio, he pensado cosas Como de dejar el canal, como se los digo Pero luego digo ¿Y luego? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la capturadora? ¿Qué voy a hacer con mi Xbox? Obviamente, yo jugaba a Xbox y todo lo que quieran mis videojuegos Antes de empezar YouTube Pero, ya simplemente el hecho de decir Voy a sentarme a jugar un rato Voy a sentarme a estar grabando a ver si pasa algo A ver si saco una buena partida A ver si tengo una plantilla muy OP A ver si saco un clip Ya está como puesto en mi vida el hacer videos O sea, yo ya no puedo despegarme mucho Esto, si me lo han dicho bastante mis papás Y todos ellos que, pues, dicen luego Oye, es que no sales y todo eso En serio, yo creo que El tiempo que estoy en mi casa El 80% lo dedico de lleno a YouTube ¿Por qué? Porque es algo que me gusta Porque es algo que Me gustaría dedicarme a esto A lo mejor no YouTube Como el de lleno Pero me gustaría Entrar a esto de, pues, oye Un video, oye, te edito Oye, muchas cosas así Les digo Este año es de los mejores En ser desempeño Espero Espero me acompañen Espero algún día lleguemos a una gran meta Que Es tener Subs Digo Obviamente los Los subs reflejan como tu desempeño Pero Los subs Es la gente que te sigue por tu contenido A lo mejor No todos ¿No? Pero Entonces me gustaría Meter un poco más de relleno a mi canal A veces que si falta un video Está bien Está bien Falto con video Pero Es porque Por ejemplo Hago Mientras otro video O lo quiero editar más Por ejemplo Ahorita No No he subido audaz Estoy grabando Dos videos a la vez Aparte de este Se vienen En serio Cosas muy grandes Este año Y lo mejor Como les digo Es que lo voy a pasar Con mis amigos Que Como A lo mejor no lo he dicho mucho Pero es los que más me han apoyado En esto de YouTube Te puedo decir nombres Sorita Max Fer Richie Campos Valter ¿Quién más? Parra Bueno Parra ¿Quién más? Un nuevo amigo Tú sabes quién eres Este ¿Quién más? Víctor Víctor Que En sí no lo conocen Pero Ya Ya lo Conocerán más a fondo Estos amigos Como les digo También Abelardo En algún tiempo Que Sigue siendo un gran amigo Para mí ¿Quién más? ¿Quién más? Es que no quiero faltar Pepito Eh Chuck Y También eso Estos días Digamos que No ha sido De los mejores Para mí No ha sido De los mejores Para mi familia Ya que Pues Hubo ahí Unos pequeños Percances Y saben ¿Qué es lo mejor De todo? Que todo el ánimo Y todo eso Me lo subió Youtube En serio Tú piensas 173 subs Y te dices Eso no es nada Pero es que En serio No 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 sabía decirles Cómo Cómo hacer esto Yo tengo Ya Ya puesta En la cabeza Que pase El tiempo Que pase Yo voy a seguir Subiendo videos Sé que esto No es bueno Pero a veces No hago tarea Por estar jugando Por editar Y eso es algo Que se agradece Porque Te olvidas Te olvidas un poco Te olvidas un poco De esos temas Que no quieres recordar Te olvidas un poco De Pues algún problemilla Y que hubo Yo empecé este canal Porque quería salir Yo quería salirme De un punto En el que Sinceramente Yo lo veo ahorita Y digo Que estúpido estaba ¿Sabes? Era de Es que la vida No tiene sentido Nadie me quiere Y pues No sé No me gustó Para nada No En ese punto Dije Hasta aquí toque fondo No voy a llegar Más abajo Voy a hacer Algo que me gusta Algo que me entretenga Porque así No puedo seguir Yo Yo fui Creciendo Creciendo Hasta un punto En el que me di cuenta Como les digo Que Ese yo De pasador Era una basura Porque en serio No No Algo diferente A muchos Que es que Nunca Me voy a dejar Rendir Muchos me han estado Preguntando Bueno Mis amigos Y todo esto Me han estado preguntando Oye ¿Nunca has pensado Dejar YouTube? Obviamente Les contesto Que Sinceramente Si Y Hubo un tiempo En el que Ya lo pensaba Definitivo Pero Como les digo Hay gente Que Te sube mucho Los ánimos Te ayuda a hacer videos Te ayuda a crecer Y es que Quiero marcar este video Como un nuevo Comenzo A lo mejor Los videos Anteriores Están bien Pero no como Los que voy a estar subiendo ¿Por qué? Porque Ya vengo con Atractitos Ya es otro año Les digo Este año Va a ser de lo mejor A lo mejor Subiré un poco De vlogs Alguna experiencia Rara Ahorita voy a grabar Una experiencia Rara Que tuve A lo mejor Les va a gustar A lo mejor Dejenme en los comentarios Para que así yo pueda Decir Oye Esto les gusto Esto no Así que Bueno Espero les haya gustado Like for it Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Nos vemos En otra Y es todo Esto es ahí Adiós